La mudanza llegó cabrón No tengo licencia para frontear Pero bueno vamos a hacer el mejor esfuerzo cabrón Vamos a ver esto como nos sale Así que ruedala Ruedala DJ Dímelo Brian Haciéndolo baby Que que haces aquí cabrón No tiene dinero No tiene fama Que hace aquí De aquí me voy obligado Obligado De lunes a domingo me la paso acostado Pensando en mi vida como un triste vago Buscando la manera de copiarle a alguien Para aumentar mi fama y ser al fin youtuber Me siento en el PC buscando cualquier vaina Excusándome de estar todo el día estudiando Cuando la realidad lo único que hago A justiciar el ganso Siempre como un niño rata Jodiendo a todos la vida No importa lo que me digan Siempre voy a ser el rechazado del YouTube Con solo unos 500 subs Como un niño rata Jodiendo a todos la vida No importa lo que me digan Siempre voy a ser el rechazado del YouTube Con solo unos 500 subs Y te cuentan que ya me vieron solo por ahí buscando amor Que yo no salgo de mi casa Que mi padre me abandonó Y que entro en depresión Porque ya no puedo aguantar 500 subs, 500 bots Es lo único que tengo Que le rezo a Dios Pero ando con Satan Que doy mensajes buenos Llenos de mezquindad Aquí buscaba plata Y ni un dólar me pagan No importa mi gente Como un niño rata Jodiendo a todos la vida No importa lo que me digan Siempre voy a ser el rechazado del YouTube Con solo unos 500 subs Como un niño rata Jodiendo a todos la vida No importa lo que me digan Siempre voy a ser el rechazado del YouTube Con solo unos 500 subs Ay papi Lárgate de aquí que vos no servís para nada Niño rata En diciembre hasta enero Planteando nuevas metas De febrero hasta mayo Disminuyendo el rate Y de junio hasta hoy Ganándome todo el hate Y yo todavía Como un niño rata Jodiendo a todos la vida No importa lo que me digan Siempre voy a ser el rechazado del YouTube Con solo unos 500 subs Como un niño rata Jodiendo a todos la vida No importa lo que me digan Siempre voy a ser el rechazado del YouTube Con solo unos 500 subs Como un niño rata Jodiendo a todos la vida No importa lo que me digan Siempre voy a ser el rechazado del YouTube Con solo unos 500 subs Con solo unos 500 subs Facturando pa Brrrraa Brrrraaa Brrrraaa Gracias por ver el video.